Un saludo muy cariñoso para todos mis amigos que siempre venden cosas hermosas y vendidas, también me encantan. Y por si yo solamente le guste, InnovaChef. Un saludo para la tienda InnovaChef, la ciudad de InnovaChef. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el director de Medos y quiero mandarnos un beso enorme a mis amigos de la tienda online InnovaChef. Que sigan los éxitos, les deseo lo mejor para estos años más. Un saludo para la gente de InnovaChef. Un saludo para la tienda online InnovaChef. Hola, la tienda InnovaChef. Les mando un saludo a la mejor tienda online InnovaChef. Así que, no se lo pierdan. Siempre vayan a ir con cualquier cosa, me avisan. InnovaChef. Hola, les mando un saludo a la tienda online InnovaChef. Ayer te recuerdo, ayer te recuerdo. Hola, ¿quieres comprarte una ropa bien vaca, bien chévere? ¿Qué saben dónde ir? InnovaChef. ¿Qué? Ahí está. Quiero invitar a toda la gente a entrar a la página InnovaChef.com. Bueno, pueden encontrar un poquito de todo. Ahí pueden encontrar las cosas así que, ya saben, InnovaChef.com. Hola, ¿qué tal? Te saludo a Manolo Rojas. Un saludo muy especial a la tienda online InnovaChef. Hola, ¿qué tal? Un saludo para la tienda InnovaChef. Que te vayan muy bien. Hola, soy Nataniel Sánchez y quiero mandarle un saludo muy especial. Un beso enorme. A todos los de la tienda online InnovaChef. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Hola, ¿qué tal? Soy Alondra García Mirada del Combate. Y los invito a participar en la página InnovaChef. Así que le mando un beso enorme. 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 Un beso enorme para InnovaChef. Muy gracias, mucho muchachos. Un abrazo. Once Agarras. Hola, ¿Qué tal? Mi gente los saluda Álvaro Stolt. Quiero invitarlo a que visiten la tienda online InnovaChef. Donde están las mejores cosas, los mejores precios, ofertas y todo. Así que visiten InnovaChef, que están para vacío. Hola chicos qué tal, soy Steffi Jacob. Prens, así que he participado en novelas como La Pre, la Academia... Graffiti... Yo supito visitar la tienda online InnovaChef, pero van a encontrar los mejores precios. Innova en InnovaChef. Ignacio quiero comprar algo online ¿Online? Vas a la tienda online Sí, InnovaChel